Que hacen de la de ellos y vienen pidiendo ahí Abraza mi amor y de rodillas te pido No estamos en eso, eh Vamos a disfrutar ahora Yo quiero que todo el mundo me haga una fuerte bulla Para recibir en este Festival Dominicano 2019 A Luis Miguel de la Mergue Gracias por ver el video 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 Saludos, buenas tardes Yo quiero que todo aquel que se sienta orgulloso de ser Dominicano Que se quedaba destrozado son Luis que ya amargado y sin saber que hacer No sería bien cuando voy a gritar en mi propia cara Y yo tan solo que me he confundido Yo no entendía por qué Jesús lo hacía Y yo tan solo que me he confundido en mi propia cara Hum Athens, yo tan solo que no, aún me he confundido en mi propia Y yo tan solo que tengo que ir a mi propia cara Y yo tan solo que me he confundido en mi propia cara Bienosion de mi próprio yo tan solo que me he confundido en nosotros Y yo tan solo que me he confundido en mi propia cara